Es determinación si en verdad hay por qué da considerar como comienzo de una etapa nuevo da depender de nuestra evolución como pueblo de lo que el primer ministro Reuters de Holanda ha indicado en su discurso. Me da pedir al gobierno holandés espacio necesario para gastar en consulta con la organización social relevante hacia la evolución y el primer gobierno más por tomar posición. Lo que culpa el gobierno es importante con el manejo de la reparación que tiene que seguir aquí es culminar con un empuje significante para la emancipación social, educacional, económica y cultural de la Junta de la Corte que corresponde con la resolución relevante de la Unión y el gobierno del Reino también de acuerdo con su ex-colonio. Tú eres aquí respetando el principio de la auto-determinación del pueblo de Corsau como partner igual del Reino Holandés. También me quiero parar un rato solo que esto es la rehabilitación de Tula como nuestro héroe nacional de un tiempo muy difícil. Me da verdaderamente muy contento con la parte aquí de este discurso de tantos problemas en este reto y también secretario de Estado, señor Van Eiffelen, para la rehabilitación de Tula lo que está de granificación y importancia para la emancipación de nuestro pueblo. Especialmente, afro que no haya la oportunidad para profundizar la benificación de la revolución altamente honorable de Tula y su compañero en contra y opresión de aquel entonces. Tula, tanqui para la lucha para libertad que tendrá finalmente la abolición de esclavitud. Tanqui para inspirar nos para seguir en lucha para más y más emancipación. Ironía de vida está Juna el lugar que nos ha decidido Y batula su futuro como Gente y líder del pueblo De Cazón, esta fortaleza Había el gobierno De el descendiente de Tula De la cinta enán Tula, los Sigitanos y Héroe Nacional Y fuente de inspiración Para nuestra lucha para el progreso Y emancipación aquí en Cazón Más información www.cazón.org